Aunque nuestro mundo parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto y que es de verdad Pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida me atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te de pañar Pues te amo tanto, tanto Se me salen Pues mi vida te amo Y jamás te de pañar Y jamás te de pañar Que estén feliz mi vida Que junto a mí te sientas divina Mujer de verdad Y que este amor sea para siempre eterno Y que tu amor sea mío no más Pues te amo tanto, tanto Te de amar Pues mi vida te amo Te amo de verdad Y jamás te de pañar Pues te amo tanto, tanto Y jamás te de pañar Y jamás te de pañar Y jamás te de pañar Gracias.